Ok, tengo que mirar. Vamos a trabajar. Entonces mira, el objetivo que vamos a hacer ahora es levantar un poquito la punta de la nariz. Para el producto vamos a abrir el ácido hialurónico. Ya hemos marcado la nariz en Claudia, hemos marcado las zonas que vamos a aplicar más, las zonas que vamos a aplicar menos. A mi me encanta marcar para que no haya justamente ningún tipo de sorpresas. De acuerdo, vamos a hacer acá una rayita más para orientarme a no levantar la bojita. Y vamos a comenzar a aplicar en las zonas que veamos más conveniente para dar cierto volumen. Bien, pues comenzamos Claudia. Vamos aplicando el ácido despacio. Siempre son tratamientos estéticos, así que tenemos que ser lo más exactos posibles. Y tratar de evitar cualquier tipo de incidente, ¿no? Vamos a aplicar dos sesiones. A ver, en Claudia vamos a aplicar por lo menos un poco más de media jeringa. O sea, dependiendo, cada nariz es independiente, depende como tenga la elevación, ¿no? Se puede ver cómo va a mejorar esto ya, cómo estaba más, cómo está un poquito más recto. Vamos a seguir aplicando un poco más. Muy bien. Lo que va a sentir Claudia es el pinchazo a la aguja y cómo le voy colocando un poco el ácido. El pinchazo me lo noto. Y si va a precisar algo más o no. Ahora yo lo estoy viendo bien. De estas maneras, los primeros días va a estar un poco hinchado. Y esta hinchazón, pues al cabo de una semanita, o al cabo de unos cinco días, tiende a bajar. Y luego ya podemos hacer un pequeño retoque. No siempre es necesario, pero podemos hacerlo en ella, para que quede de una forma más simétrica. ¿De acuerdo, Claudia? ¿Qué es lo que hay que hacer después de la aplicación? Pues, sobre todo, no hacerse presión, no hacerse masajes, no ir al gym por lo menos unos días, unos... Bueno, un par de días nada más. Tampoco ya. Más que nada también para evitar el tema de infecciones. Vamos a colocar un poco más en la parte de arriba y creo que ya hemos acabado, ya nos falta casi nada. Tampoco ya. Tampoco ya. Tampoco ya. Tampoco. Tampoco ya. Tampoco. Por favor, quería expert. ¿Qué compay del poquito rήgum? No se quedó tan claro así como nos lev долgo. No me parece así. Gracias por ver el video.